El Consejo Supremo Electoral dio a conocer el segundo informe de los resultados preliminares de las elecciones generales 2021, realizadas el día de ayer domingo 7 de noviembre. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, informó que el Frente Sandinista obtuvo un 75,92% de apoyo a nivel nacional. Lo siguió el Partido Liberal Constitucionalista, que obtuvo un 14,15% de las preferencias. Luego Camino Cristiano Nicaragüense con un 3,25%, el Partido Liberal Independiente 1,66%, la Alianza Liberal Nicaragüense 3,28% y la Alianza por la República 1,64%. Votos totales, 2,860,559. Votos válidos, 2,704,705. Votos nulos, 155,854. PLC 382,739 votos para un 14,15%. Alianza Frente Sandinista 2,053,342 votos para un 75,92%. Camino Cristiano 89,311 votos para un 3,30%. ALN 85,192 votos para un 3,15%. APRE 48,153 votos para un 1,78%. PLI 45,968 votos para un 1,70%. Esto es con una participación del total del 65,23%. Por otro lado, el Consejo brindó detalles sobre los resultados de escaños para la Asamblea Nacional. Voy a dar lectura de la distribución provisional de escaños de acuerdo a los resultados de la elección de diputado y diputada nacional. Diputados nacionales, el total de escaños 20, PLC 2, Alianza Frente Sandinista 15, Camino Cristiano 0, ALN 1, APRE 1, PLI 1. Voy a dar lectura ahora a la distribución provisional de escaños de acuerdo a los resultados relacionados a la elección de diputados y diputadas al Parlamento Centroamericano, siempre con el 93.60% de las actas computadas hasta ahora. Diputado al Parlacén. Total de escaños 20. PLC 2, Alianza Frente Sandinista 15, Camino Cristiano 0, ALN 1, APRE 1, PLI 1. El total de juntas receptoras de votos es de 13.459 y se han escrutado 13.155, lo que significa que quedan pendientes 304 juntas. Según el Consejo Supremo Electoral, la participación de la población nicaragüense en estas elecciones fue de 2.860.559. Para Noticias 12, Luisa Centeno.